Una de las actividades que desarrolla la Universidad de los Andes es la de extensión. Muestra de este extraordinario esfuerzo de nuestra alma mater para llegar a todos los marideños es el trabajo que realiza desde hace años la Escuela de Fútbol Menor de la ULA, como un programa de formación dirigidos a niños a partir de los 4 años de edad, con el profesor Gerardo Bielma como su entrenador. Que sientan el rigor de la grama, que sientan el rigor del sol, del frío, todos esos elementos que a la larga son los que hacen el fútbol. Nosotros estamos en obligación, quienes trabajamos para la dirección de deporte, de formar a esos niños y que ellos se formen, que lleguen a ser alumnos, estudiantes de la universidad, jugadores profesionales, que pertenezcan a las diferentes selecciones del Estado y de Venezuela, como ya de hecho han sucedido casos. ¿Cuál es el secreto de ser un entrenador de fútbol para los niños? El secreto es primero amar, amar el fútbol, amar a los niños, quererlo, aprender mucho, leer mucho sobre la pedagogía del deporte, el desarrollo del niño pasando por las diferentes etapas de la vida. Eso es hermosísimo, eso es hermoso y hacerlo con pasión. El profesor Gerardo Bielma entrena semanalmente a 140 niños, distribuidos en las categorías sub-6 y sub-8. Cada uno de estos pequeños tiene virtudes y grandes destrezas, pero su pasión por el fútbol es lo que los une. A mí me gusta el fútbol y a mí me gusta hacer goles. ¿Y tienes mucho entrenando? Demasiado. ¿Cómo te sientes jugando? Bien. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Y has hecho goles? No. Porque metemos goles y también defendemos. ¿Por qué te gusta ser arquero? Porque me siento muy bien y me han anotado 3, 4 goles y he topado bien. Sergio, ¿te gusta el fútbol? Sí. ¿Por qué te gusta el fútbol? ¿Cuántos añitos tienes tú, Sergio? Cuatro años. El fútbol es el deporte más popular en el mundo, que tanto grandes como pequeños son fanáticos. Y este año se realiza la Copa Mundial Rusia 2018, por lo que como una iniciativa de los representantes de estos futuros jugadores del balonfiel, de las categorías sub-6 y sub-8, se organizó el primer Mundial de Fútbol Menor de la ULA 2018, como una actividad recreativa en la que se conformaron ocho equipos en cada categoría. Allí los niños y hasta los padres dieron todo lo mejor de sí. Reconocemos el gran esfuerzo que hacen los profesores hoy día, de la ULA específicamente, porque es nuestra escuela, es nuestra alma mater para nosotros. Y apreciamos mucho porque estamos formando la semilla del próximo futbolista venezolano, que desde pequeños tiene que llevar esa energía, esa motivación y ese amor al fútbol. Sentimos que los niños nos los expresan con su cara de felicidad, de alegría, cada vez que vienen a jugar y cada vez que compiten. Es jugar, disfrutar y competir. ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Saúl! El Mundial de Fútbol Menor de la ULA 2018 se desarrolló por casi cuatro semanas, con 480 juegos en la Sub-8 quedó campeón argentina y en la Sub-6, Francia. Pero a diferencia de la Copa del Mundo, aquí todos los niños también ganaron. La satisfacción de jugar en equipo, saborear el triunfo entre amigos y compañeros, disfrutar los aplausos y, por supuesto, el orgullo de sentirse todo un futbolista. La Escuela Menor de Fútbol de la Universidad de los Andes desarrolla sus actividades de formación con los niños en paralelo con el inicio de las actividades académicas en la ULA en el mes de septiembre. Incluso tiene a disposición de los merideños y los universitarios planes vacacionales. Narci Delgado, ULA Info. El Instituto de Estxic Dat Nepal, ULA Info.